La anunciatura sale, el Papa Francisco adelante, Fiorella de Voto. En esos momentos acaba de salir, como ven en pantallas, el Papa Francisco a realizar el saludo que ya nos había tenido acostumbrados en estos dos últimos días. Vamos a escuchar sus palabras. Gracias por rezar para que esta visita sea una bendición para el pueblo peruano. Para todos ustedes, que Dios los bendiga mucho. Y gracias por los que van a ir a misa, después a las palmas. Yo sé que no todos pueden ir, pero los que puedan ir, qué lindo sería. Y ahora vamos a recibir la bendición, pero antes saludamos a la Madre. Dios te salve María. Los bendiga Dios Todopoderoso. Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Hasta luego.